MAMÁ ¿Qué? ¿Le puedo decir una adivinante? Ay no potas, a mi no me gusta ni esa pausa Vos solo puedes hacer el servicio Y además que ahorita estoy torteando, estoy ocupada Así que no, no, no Bueno, se la voy a decir, mire, póngale cocope mamá Dice así Usted va conduciendo un bus y con 20 pasajeros en el bus y de repente se bajan 10 personas ¿Cuál? Oiga pues, oiga ¿Cuál es la edad del conductor del bus? Si usted adivina bien mamá, yo voy a hacer la limpieza de la casa por dos meses Ah bueno, así sí, entonces a ver dice van 20 y se bajan 10 la edad la edad del busero es 10 20 menos 10, 10 así que 10 años tiene je, je, je jhe, je, jajajajajaja Ne Deja de estar termiéndo que te voy a romper el hocico A ver, ¿porque no? jjej Jje, jjej No mamá es que vaya Cómo va a ser 10 años la edad del conductor Ah, no, sí, 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 tenés razón, tenés razón, porque como un niño así, piojoso, todo inútil, va a andar manejando un gran buba, sí, ahí sí tenés razón, ni que el niño fuera el ratreteste, bueno, así, ah, ni elígena, digo yo, pero, sí, tenés razón, ya está, bueno, entonces es suma, suma, veinte, más diez, treinta. Ya te dije que no te esté riendo, que te voy a romper el hocico, potato.